Hola, estamos haciendo este video básicamente para poder contarle a la gente que quiere ver Creed, que tiene que ver Rocky con Creed, que tiene que ver Creed anterior. Hugo Zapata, que escribe en Cines Argentinos, es un gran fanático de Rocky, de Stallone. Saga favorita, de hecho. La saga favorita tuya por suerte de todas las cosas. Sí, definitivamente. ¿Y Stallone? Y Stallone también. ¿Y Rambo y Rocky cómo están? Son dos cosas diferentes, porque Rambo siempre lo dice, que Rambo tiene más éxito en los países que vivieron con más violencia, en Europa, Oceanía, y Rocky es más Latinoamérica. O sea, ¿en Estados Unidos vende más Rocky o porque a ver ellos tienen violencia con...? Depende, depende. Pero me parece que Rocky llega de otra manera a la gente, son dos cosas completamente diferentes. Perfecto. Hace tres años estrenó Creed, ¿qué tenía que ver Creed con toda la saga de Rocky? El proyecto de Creed es alucinante porque la película de Rocky estaba cerrada, que era con esta, Rocky Balboa, que fue la última. Espera, esta fue la última, es la quinta. Esta es la sexta. Sexta. Rocky había tenido un mal cierre en 1990, que fue el Rocky V, un fracaso de taquilla. La historia no era buena. ¿En qué año? 1990. Ok. Fue la época donde Stallone pegó una racha de películas malas que no funcionaron en la gente. Y ahí empezó a ser bastardeado por ser el tipo que buscaba la octava, novena película de la... Sí, sí, sí. La quinta está buena para los que somos fanáticos, tiene escenas que están buenas en la película, tenés un temazo de Elton John, pero como cierre de la historia de Rocky era floja. Pasan los años y aparece Rocky Balboa, que le da un cierre perfecto. Vuelve a la raíz de la primera película, te cierra la película y ya estaba, estaba completamente terminado, era despedida de Rocky. Que tuvo buena crítica. Tuvo excelente crítica. Y la taquilla fue bien. Y la taquilla fue bien. De hecho fue el mismo año en que volvió con la Rambo 4 zarpadísima. Muy violenta. Total. Pasan los años y aparece este pibe, Ryan Coogler, el director de Pantera Negra, que viene del cine independiente, tenía una sola película a él y le presenta el proyecto a Stallone. ¡Ah, mirá! Tengo una idea para seguir con Rocky. Y Stallone dice, no, pero ya está, la cortamos en la sexta, basta ya. No hay chance. No hay chance de que sigamos con esto. Y cuando lee el guión y ve que la historia estaba buena y que daba para explorarla, se engancha con el proyecto. Y se engancha ahí en el guión, que de hecho termina con una nominación al Oscar, él como mejor actor. Y el director es el de Pantera Negra. De la primera. De la primera. Sí. Lamentablemente, en esta nueva película que se estrena esta semana, por el tema de yo creo que Marvel, que está totalmente metido ya con la continuación de Pantera Negra, él no pudo ser parte de la dirección. Pero no estaba todo mal con Stallone, ¿no? No, no, no. De hecho, es productor de la película. Es productor. Y delegaron la dirección a un nuevo director independiente, joven, que no tenía mucha... De hecho, trabajó en la televisión, pero no es conocido mejor. Yo como persona ajena por instante al mundo, el trailer que vi de Creed, yo no vi Creed. Creed 1 la vi, me encantó, Creed 2 no la vi, pero el trailer tiene escenas muy, muy bien armadas. O sea, la fotografía que yo vi me pareció muy gruesa. Viene el cine independiente y le digo, qué bueno que ahora tengamos directores que se cuiden tanto la imagen como los que se ve en Creed 2. No sé cómo será la peli, que se lo dirá vos en la crítica, pero digo, bueno, nada. Volvamos entonces, ¿qué tiene que ver Creed con Rocky? Era la continuación, pero digo, ¿por qué? ¿Cómo están entrelazados? Bueno, esto nace técnicamente desde la primera película. ¿La primera película? Que nació en el 76, la primera película del 76. Que tuvo muchas nominaciones. Diez nominaciones al Oscar, de las cuales ninguna fue para la música. Es licencial. Es licencial. La música es histórica. ¿Y quién la dirigió? John Adelson. Ok. Que es el director de la primera y la quinta. Ah, bueno. El resto fueron dirigidas por Stallone. Ok. Que por casualidad fueron las más exitosas. Mira. La primera historia, él peleaba contra... Apolo. Contra Apolo. El underdog que sale de la nada. El negro. Vamos a decir, el boxeador negro. O sea, para llamarlo... Popularmente. Popularmente. Sí. Eh... La segunda. La segunda es la revancha. Porque la primera Rocky pierde. Pero bueno, justamente esa es la gracia. La idea no era ganar la pelea, sino llegar hasta el final y probarse a sí mismo que no era un vago. Claro, claro. Ese era el concepto de la primera película. Recordemos, la ciudad es... Filadelfia. Filadelfia. Eh... La segunda lo gana. La segunda es la gran revancha que tiene momentos emotivos fascinantes. Especialmente con el nacimiento del hijo. Gana se convierte en campeón del mundo. Éxito taquillero de Stallone. Pasan unos años y viene ahí la tercera, que es tremenda. ¿La tercera es con Mr. T? Mr. T. Y Harry Hovang. El de la lucha libre. Ah, mirá. Bueno, Mr. T para los millennials era uno que tenía acá el pelo negro cortado. Y era... Fue famoso en Brigada. Brigada. Una serie de los 80. Que no lo recordarán. Sí. Que no lo recordarán. Hubo una película hace poco con... Liam Neeson. Liam Neeson en Brigada, que era Aníbal. Bueno, era... Sí, y Bradley Cooper también era como en medio de la torrante. Esa es la tercera Mr. T. Era como... ¿Fue normal la peli esa o...? Esa película fue un éxito tremendo. Y terminó siendo muy popular por el tema de Tiger. ¿Pero estaban bien en las críticas a esas pelis o eran taquilleras nada más? Las primeras... Dos y tres, sí. Las dos y las tres tuvieron buenas críticas. Eh... En la cuatro es donde vienen los problemas. En la cuatro es donde vienen los problemas. En la cuatro viene el Ruso Malo. Viene el Ruso. Y que es una película exponente del... Tenés que acordarte también. Era época Reagan, Guerra Fría, Los malos eran los rusos. Los malos son los rusos. Entonces aparece Iván Drago, que era una bestia. Adolf Lóngren, en su gran debut cinematográfico. Mata en la pelea a Apolo Creed, que muere. Y Rocky viaja a Rusia para la venganza. Para la venganza. Vamos a frenar acá para dejar de hablar con el Ruso para volver a Apolo. Apolo, ¿qué tiene que ver con Creed? Apolo tiene un hijo extrematimonial. ¿En las películas se veía eso? De Rocky IV, que no se veía. Nunca nos estrenamos. Él tenía dos hijos. En las películas que eran ya grandes. O sea, cuando se estrenó Creed, eran personas adultas, grandes. De más de 40 años, probablemente. Ajá. Y nos enteramos que tenía un hijo... ¿Nos enteramos? En Creed. En Creed. Antes no. O sea, eso fue un invento de Leon, pero que cuadró bien. Perfecto. Perfecto. Adonis Johnson. Adonis Johnson. O sea, Creed, el protagonista de Creed, es el hijo de aquel primer luchador contra esta logra. Absolutamente. Bueno, la madre muere, el pibe queda en el reformatorio. Y es adoptado por la esposa de Apolo Creed. La esposa que estaba en la primera película, en la segunda era... Ok. No, es otra actriz, pero sí. Es otra. Ok, el personaje sí. ¿Qué pasa? Bueno, el chico crece en una buena familia, pero con, digamos, el mismo estímulo del padre, por el boxeo, y termina con, bajo la tutoría de Rocky, metiéndose en el negocio de la familia, digamos que es el boxeo. Eso fue Creed. Eso fue Creed, que era una película sobre la búsqueda de la identidad. ¿Quién soy? Y retomar el apellido. Fue buen éxito de crítica, buen éxito de taquilla. Impecablemente filmada. Impecablemente filmada, sin alterar nada, sin vender absolutamente nada. Ahí ya se habló al toque de la segunda o...? Sí. La segunda ya estaba... Pero ya con el éxito. Ya con el éxito de la primera estaba de cabeza, venía la continuación. Lo que pasa es que lo que no sabíamos era la vuelta que iba a dar Stallone a la historia con el regreso de Van Drago porque es tremenda. Esto ya es más Stallone haber metido de vuelta a su amigo porque recordemos que son amigos. Sí, absolutamente. O sea, son amigos de cerveza seguro. Sí, sí, sí. Y de anabólicos. Pero... Esto ya suena. O sea, acá el hijo de Apolo va a pelear con el hijo... De Iván Drago. De Iván Drago. Pero le dan una vuelta tremenda a la película porque no... Te lo presentan como el villano de turno. ¿Ivan Drago no es tan malo ahora? Sí, pero lo entendés por qué. Vamos a entender qué pasó en estos 30 años desde que perdió Moscú. ¿Qué pasó con su vida? ¿Qué fue de la vida de Iván Drago? ¿Y por qué actúa como actúa? Ah, mirá. Entonces, cuando llega el momento final de la película, vos no lo ves como el villano de los años 80. Ya no es más Estados Unidos contra Rusia. Son dos tipos que se enfrentan en el ring para pelear más con los demonios personales que con el otro. Y eso le da una complejidad alucinante a la película. Porque no lo tenías en los anteriores. Bueno, la crítica la vas a poner en la página. Pero si tenés que hacer una... ¿Es digna la película de la historia? A ver, es la despedida final de Rocky. Ya está, ya está. O sea, es la última. Ya está, ok. No lo vamos a ver más a Estanón interpretando a este personaje. Pero son siete películas de Rocky. Son siete películas. Y también cierran, me parece, la historia de Creed Jr., que no da para más. No da para más. Después de esta, ya no. Pero podrían seguir la van a Drago. Ah, bueno. Apoyamos una película de Drago absolutamente. Totalmente. Gracias a todos. Suscríbanse al canal de Cines Argentinos que va a haber más videos de ahora en más sobre estos temas. Simplemente charlas de películas para que uno pueda ver en cualquier momento con uno de los estrenos, cuando lo vean en Netflix y demás. Hugo Zapata, Sir Chandler. Nos pueden seguir en Twitter. Nos pueden leer en Cines Argentinos. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós.